son las 11 y media de la mañana hoy día sábado 11 de febrero en la estación exuberante la estación de invierno y esta es la deliciosa yotan en pleno apogeo yotan con una temperatura alrededor de menos 4 grados centígrados macho guto y este es el pase peatonal entre folcunga gotan y gotan este es el movimiento peatonal de hoy día sábado 11 de febrero en la estación exuberante la estación de invierno sábado 11 un número bien bonito 11 en la estación exuberante los carros que vienen desde folcunga gotan y doblan aquí en esta esquina hacia hacia gotan este es un punto bien picante el movimiento de la estación exuberante La temperatura está deliciosa y está haciendo un día gris claro, el cielo se mantiene gris. Claro también, gris claro. Y la ciudad ha repleta de amenidad. Gracias por ver el video.